del Totoral, para poder habilitar de agua y coordinación con la EPS. Hemos estado atendiendo la zona de Yarabico, que fue un tema que fue priorizado también tanto por la gobernación como también la municipalidad. Y bueno, el presidente que tuvo la visita el último fin de semana. Entonces esperamos de que ya hoy día tener la accesibilidad de Moquegua, desde y hacia Moquegua. Y también continuamos haciendo los trabajos en la zona de Pocata Calientes, Tumilaca, entonces también que era una zona que estaba bastante afectada. Entonces estamos ahí avanzando y coordinando los apoyos. ¿Se va a gestionar más cisternas porque están pidiendo más agua la gente de Samegua, la gente de Moquegua? A ver, las coordinaciones que venimos ejecutando, tenemos en este momento cerca de 19 equipos en los diferentes frentes de trabajo. Entonces nosotros, en la medida que vayamos coordinando con la plataforma, sé que se está pidiendo también una cisterna que nos han pedido de apoyo, no solamente para la zona de Moquegua, sino también vamos a dar el apoyo a lo que es la municipalidad de Hilo, que también están ahí. Entonces yo creo que ahí las diferentes instituciones nos tenemos, estamos... Y el gobierno regional está repartiendo y está distribuyendo de la mejor manera los equipos para poder atender a los diferentes sectores. Señor Borromejo, ¿cómo va el trabajo en la zona de Yarabico, donde están interviniendo ustedes? ¿Hay preocupación por la población y sobre todo por el tema de ingresos y salida de vehículos? Como habíamos eso quedado, y bueno, nuestro apoyo principal con la maquinaria que tenemos ahí, son cerca de dos equipos que estamos específicamente en ese punto, y esperamos que el día de hoy debemos estar culminando ya los trabajos, y ahí también ha intervenido Provías Descentralizado, que hemos estado coordinando con ellos, con el gobierno regional, ha sido un trabajo de diferentes instituciones, un trabajo conjunto muy importante, y consideramos que la accesibilidad ya va a ser anunciada seguro por la plataforma, por el gobernador, de tal manera que ellos ya puedan informar a la población en el momento que se culmine la obra, y permitir el acceso desde y hacia Moquegua. ¿Han participado de la reunión hace un momento en el COER? ¿Qué es lo que se ha visto ahí? Sí, se está a la espera de esto, se ha iniciado, están en este momento dando los reportes por parte de los diferentes sectores, los avances en cada uno, ya sea educación, salud, agricultura, nosotros estamos en este momento saliendo a una reunión, y vamos a retornar para continuar con el trabajo, porque esa reunión va a durar un poco más. Van a estar también conjuntamente con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, para tomar quizá algunos acuerdos de trabajos a realizar. Bueno, nosotros estamos en coordinación con la plataforma, con el COER, sabemos de que el Ministro, y ha sido anunciado por el Coronel Saldarriada que el Ministro ha estado sobrevolando la zona el día de hoy, viendo justamente los avances y los trabajos respectivos, entonces en su momento estaremos también en coordinación, en general con la plataforma, que además está liderada y el encargo que ha recibido el Ministro de Transportes para poder coordinar todos los trabajos dentro de la región de Moquegua. Entonces vamos a estar nosotros también atentos para ver y atender los puntos críticos. Bien, muchas gracias.